Yo creo que en los últimos dos años y medio, Pablo debe haber tocado varios miles de horas en el piano. Empezó a los siete años en la Academia Editus, después en el Instituto Superior de Artes, donde actualmente estudia bajo la tutoría y supervisión de la doctora Tamara... ¡Ay, yo no puedo pronunciar esos nombres! Perdón, puedo intentarlo. Está aquí con el doctor Alexander Skilotowski. Pablo ha ganado varios concursos nacionales e internacionales, se ha presentado en muchas salas prestigiosas, como el Carnegie Hall, el Teatro Nacional, en Costa Rica y en Francia. Pablo ahora estudia en la escuela, en homeschooling, dejó la escuela para estudiar en la casa. Está en proceso de ser asustado al Julliard School of Music. Pablo. El escenario Pura Vida es todo tuyo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y yo Gracias por ver el video